Este programa está hecho bajo el consentimiento de nuestros invitados. El contenido es para mayores de 18 años. Es importante recordar que el sexo y las relaciones deben ser consensuadas antes de consumarse. Háblame de sexo lo puedes encontrar en Patreon con una versión más 21, con contenido único y emocionante. Una bulla en la casa. Ahí se te cayó algo. Un condón, una vaina. Mira, vale. Oye, chamo, mira. Yo quiero compartir esto con ustedes antes de comenzar el programa de hoy. Vean esto que yo tengo aquí, señores. Esto no solamente es vudú. Esto es un equipo de trabajo. Horas de trabajo. Señores. Qué increíble. Este logro no es solamente mío. Yo cuento con un equipo técnico, directores, asistentes. ¿Cómo se llaman esos chamos que están estudiando? Pasantes. Pasantes. Gracias, mi gente. Gracias. Sigan hablando mierda. Ah, sigan echándonos mierda. Pero esto es el premio a todos sus hate. Gracias, Venezuela. Parte del mundo que se tripea mi trabajo. Y, obviamente, este programa le ha dado la fuerza para que esta placa con 100.000 seguidores llegara a este programa. ¡Bien, congrats! ¡Bien, congrats! ¡Bien, congrats! ¡Bien, congrats! Muy bien. Y por eso, hoy va a ser un programa... Yo siempre digo que los programas son especiales. Hoy, a mí me gusta siempre escuchar la opinión de los fanáticos, de los seguidores de este programa. Porque no todo tiene que ser figura pública, porque también a veces las figuras públicas se contienen, les da pena hablar y decir en realidad sus enfermedades, sus fantasías. ¿Por qué? Por el temor a un meme o a ser viral, por X cosas que hagan. Hoy tengo a Fabiola. Por favor, ponchame a Fabiola. ¡Jerga, qué rico, Fabiola! Hoy tengo a Fabiolita. Ella es creadora de contenido. ¿Eres abogado también, ¿me dijiste? Sí, también, sí, abogado. Eres abogado. Si usted se mete en pedo... Total. Fabiola lo saca de ahí. ¿Tú te imaginas una abogada? Cuentas conmigo. Que llegue a Fabiola y le diga... Y entra y dice, ¿cuál es tu peo? ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que necesitas? Y llegas todo así, entras y decís todo... ¡Ah, qué rico, Ale! ¿Cómo estás, Fabiola? Bien, ¿y tú qué tal? Encantada de estar aquí contigo. ¿Sí? ¿En serio? Tengo mucho tiempo viendo este programa. Me dijiste hace rato que eres seguidora, me hace tiempo. Sí, felicidades. Gracias, mi amor. Y fíjate... ¡Qué dicha! Que estás tú aquí en este momento. Totalmente. Fabiola vino con una amiga que también se las trae. Se ve que tiene las patas ricas. Sí, sí. Está grandota. ¿Por qué no pasa? Mira, ¿qué pasa? Tenemos un lagartijo en el estudio. Está gateando ya. Ya empezaron a gatear estos tipos. Vino con una amiga, le da pena. Lástima que no quiere estar en ese... Es increíble que estuviese, pero bueno, le da mucha pena. Porque habla rico de sexo, le gusta hablar y es tremenda. Sí, un poco, pero es tímida, es tímida. Están como yo. Las mujeres tímidas son más candelas que una... Totalmente. Son las mujeres. Mira cómo se ríen. Tillada. ¿Cómo se llama ella? Antunela. Antunela. Qué rico, Antunela. Mira. Bueno, ya tú sabes a lo que vinimos. Claro, totalmente. Yo solamente te voy a pedir, Fabi, que levantes tu mano derecha y me prometas y jures que vas a decir la verdad. La verdad y solamente la verdad. Y nada más que la verdad. Totalmente. No vas a exagerar ni nada. Eres tú. Soy yo completamente. Muy bien. Un aplauso, por favor. Gracias. Eso está muy bien. Para empezar la entrevista, ¿qué fue lo que te motivó a querer venir a Háblame de Sexo? Quería venir porque quería hablar sobre el sexo. Hay mucha gente aquí en Venezuela que tiene todavía un tabú. Aparte, o sea, en otros países de verdad que es normal hablarlo. Aquí en Venezuela lo que es hablar de un trío o de las personas que son mente abiertas, les parece un tabú completamente. Y de verdad que eso me motivó a venir y hablar de eso contigo. Qué bueno, Ale. Así me gusta. Esa es la energía que se quiere. Mira, sí, hablando de eso, Fabi. Este, cuando, sobre todo el hombre, yo creo, no señor, no me ametrallen, pero es la verdad. El hombre a veces no está preparado para escuchar a la mujer en realidad. Son machistas. ¿Te parece que son machistas? Demasiado machistas. Total. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido alguna pareja que tú de repente le digas, mira, yo estoy de acuerdo con esto? Y el tipo de repente, eh, pa, vale. Tuve un novio que de verdad que yo quería, o sea, yo soy muy mente abierta y quería como tener una persona más agregada. Ok. Sabes, un trío. Y me decía como que no, que no puedo, porque no puedo permitir eso contigo y tal. Y yo decía, pero ¿qué es eso? Yo te veo como una princesa. Yo te veo de otra manera, Fabiola. Así. Sí. Pero querías agregar a ese trío o a una mujer o a otro hombre. A una mujer, claro. Claro. Y está diciendo, ay, Antonella, porque ustedes están empatadas. No, no, nada de eso. Son costillas, son panas. Son costillas, hermano. Antonella vino a apoyarla. Muy bien. Completamente. Bien, Antonella. A ver, me imagino que le diría, marita, acompáñame ese negro, coño, su madre me ha aplicado una. Ay, amiga, te ayudo. Mira, este, sí. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo estoy en contra. Yo soy como tú. Yo soy mente abierta total. A mí me encanta. No me quieras. Mira, salió el otro. Ah, porque yo me voy al hueso negro. Él dice que tal. Pero ¿por qué no te deja? Ya vamos a tocar ese tema. Ok. Te voy a meter un balazo. Yo hago estos tiros. Ah, pero que tú tienes tu juguete también. Ajá, ok. Este, oye, yo soy mente abierta en ese aspecto. ¿Por qué? Porque de repente comenzando una relación, de repente todo es fino, todo es cool, todo es chévere. Claro. Llega un momento que la mujer no se aguanta y dice, coño, como tú le dijiste, quiero hacer un trío. Hacer cosas nuevas. Y de repente tú dices, marico, usted no es la jeja con que yo. Porque creen que al hacer eso, como que no te ven como la novia perfecta, ¿sabes? Por eso no lo hacen. Pero tú estás dispuesta, tú eres, tú estás preparada mentalmente. Mentalmente. Yo digo que para eso hay una madurez. Exacto. No tiene que llegar una madurez y bastante comunicación. Ok. Si no hay eso o algo falla, no funciona. ¿Cuándo tú tomas la decisión de decirle, me imagino que al principio no, porque bueno, estás empezando. Claro, primero uno tiene que conocer la persona. Igual yo le digo que me gusta, que quiero ser. Yo digo que una pareja es para complementarse. Claro. Para ver, si mira, a mí me gustaría probar esto, te gustaría, ¿qué opinas de eso? Exacto. ¿Sabes? Y ya lo has practicado, ya has tenido... Sí, lo he practicado, pero no he conseguido una pareja como tal que se pueda, ¿sabes? Como que complementar, porque siempre falla algo y digo, bueno, no. Qué ladilla, cuando se ponen así y el hombre te la juzga, no, ¿qué es esto? ¿Cuántas veces lo has practicado ya el trío? Como un trío, como cuatro veces. ¿Siempre con mujeres o has incluido? Con mujeres, no he hecho, con dos hombres. O sea, ¿te gusta interactuar con la mujer? ¿Te besas con la mujer? Sí, me gusta interactuar, besarme con ella. ¿Pero no eres lesbiana o sí? No soy lesbiana. Eso es importante. O sea, me da morbo, pero no hasta allí. Te la besas. La puedo besar, la puedo tocar, pero hasta allí. ¿Sabes? En eso. ¿Te consideras, preguntan ahí arriba, pero te consideras sumisa o dominante? Puedo hacer las dos, dependiendo de lo que le guste. ¿Te adaptas? Me adapto. En el momento. Muy bien. Eso es más rico a que te diga que no... Sí, es más rico a que te diga, soy lesbiana. Ya ahí hay un coño. Claro. Pero... Pero le da morbo. A mí me da morbo. Y es que ahorita hay morbos de mil tipos, o sea, muchísimas cosas. La mente es demasiado abierta. Sí. Demasiado. Lo que pasa es que la gente se... O sea, como que se aguanta a decir las perversidades que les pasa por la mente, ¿sabes? Y al final... Se dice por un porqué, por el que dirán. Al final no terminan siendo felices. No son felices para nada. Eso, sí. Ya este tibetino drogado. ¿Qué fumó es este? Un bambú. Ah, este mal parido, chico. Y anda con esa camisa argentina. Y así quemas eso ya. Ay, Dios mío. Tienes que cargar una de Venezuela. ¿Verdad? Estamos en la serie del Caribe, ¿vale? Totalmente. Aquí en Basbudo, obviamente a Venezuela, ¿no? Vamos a traer un afiche de Messi aquí para ver qué hace este con este afiche. Sinceramente. Mira, chica. Este, eres... ¿Te consideras una perra en la cama? Totalmente. Sí, ¿por qué? Porque hago todo y hasta más allá de lo que le gusta a mi pareja. Sí. Yo te digo una vaina. Aquí tiene que estar la Cruz Roja cuando se acabe este programa. Allá afuera. Sinceramente. Así como hay hombres, vamos a tratar de hacer este programa. Más educativo para la gente cerrada. Totalmente. Aquí, así como hay hombres, también hay mujeres que dicen, ay, no, nada que ver. ¿Qué le pasa a este tipo? Yo he visto mujeres que dicen, no, que un hombre en mente abierta, qué asco, ¿qué es eso? Siempre. Y lo he escuchado demasiado. Lo estuve hablando ayer también con Antonella. ¿Qué es la niña? Porque son cerrados. Porque tienen ese pensar. O sea, tienes que abrirte. Pero eso no lo puedes hacer de un día para otro. Sí. ¿Qué crees tú? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué hay que hacer? Eso dependiendo de cada persona de la pareja. Hay que también informarlos de cómo es, pero eso es dependiendo de cada persona. ¿Qué es lo más loco que le has propuesto a un tipo? Lo más loco. Sí. A ver, no sé, hacer un trío completamente con una amiga, ¿sabes? Pero hacer algo loco. ¿Tú no se lo propones? Se lo propongo yo. Coño, vale. No jodas, chamba. Ah, que yo siempre lo he dicho. Yo lo propongo. Coño, pana. El hombre cuando lo propone, cae en lo básico, porque el hombre siempre se quiere coger a la amiga de tu novia, o a la hermana. Eso me pasó. Estuvo saliendo hace poco con un muchacho. Ajá. Entonces le digo, mira, yo soy así, me gustan las cosas abiertas y tal, podemos hacer un trío, pero tienes que respetar. Claro. O sea, hay límites. Eso llega hasta ahí. Hay límites. Mira, por ejemplo, estábamos en la playa, y le digo, mira, es con esta muchacha. Y él se echó unos tragos, y después se quiso ir con una de mis amigas. Y mi amiga me decía, paga la cosa, no. Tóme, qué básico. Y ya allí, eliminado por completo, porque fallaste. La lealtad es algo. Exacto. Si lo sobrepasas, hay manera. Eso es correcto. Tú cuando estás en el acto del trío, ¿cómo haces? Ustedes primero interactúas con la chama. Claro, se interactúan. Igual obviamente tiene que haber un gusto, tiene que ser bonita, ¿sabes? Obviamente más bonita que yo. Claro. Completamente. ¿Cómo es tu estilo de mujer que te dé morbo? Que me dé morbo. Flaquita, con tetas, bonita, bien hablada. Ah, que hable bien, que se prese bien. Que hable bien, que se prese bien. Monas, no. No hay manera. Chimpances, no. No hay forma. Eso es correcto, ¿verdad? Completamente. Cuéntame algo. El hombre tiene una raya de que no sabe mamar totona. No, o quieren de una irse así sin probar poco a poco para llegar al acto de mamarla, ¿sabes? ¿Te ha tocado mamar totona en esos tríos? Lo tuyo es puro beso. Puro beso. Sí, no me gusta. Allá, pero llegas a los senos. Llego a los senos, sí. Pero ya ahí de que te vas a pegar... No, no, no hay manera. No llega. No, porque me da morbo la mujer, como tal, sabes esto, los senos, besarme, que esté allí, pero no... El morbo, la vaina. Y si ella te quiere penetrar, si te quiere tocar, si te quiere... Sí, claro, me puede tocar y eso, pero no... Y si te quiere meter el dedo... Claro, está válido. No, no es la madre de compañero. O ni mantonera, tu mamina es lo máximo. Mira, tú con esas bembas y esos labios, esos dientes, tú debes hacer sexo oral rico. Tú dices. ¿Te gusta hacer sexo oral al hombre? Sí, totalmente. Verlo, disfrutar. Eso es el éxtasis de una pareja, ¿no? Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer un acting. Ok, está bien. Tranquila, que aquí manejamos todo. Ok, perfecto. Mira, yo me tripeo. ¿Cómo tú masturbas a lo? Yo quiero ver cómo lo masturbas. Vamos a ver, ok. Y cómo lo ves. Métete en el personaje, Fabi. Yo me meto en el personaje. Cómo lo ves, lo masturbas, cómo lo ves. Y juega ahí para ver. Ok, de una vez. Como tú quieras. Tú pides, si tú quieres concentrarte, te quieres concentrarte, quieres cerrar los ojos. No, no, yo lo hago. Mira, qué rico. Imagínate que el tipo está manejando. Verga, vale. Mira, marparía sea, vale. Listo. No es la madre. Marico, pero te vieron cómo lo sonó. Chamo, tienen que... Eso es un código. Cuando estén en la cabeza y la vean como una perinola, que suene como hizo Fabi. Completamente, total. Tú puedes repetir como... Nada más en la cabecita. Mira esa verga. Lástima que no. Dame acá. ¿Cuál de esas mamás? Güey, va. Antonella le va a dar algo. Antonella le va a dar algo. Le va a dar algo. Vamos. Ella no es tan mente abierta como nosotros. Ah, no. Ha tratado debatiendo con ella eso. La has tratado, han decaído en discusiones. Y caímos ayer en una como que, no, yo sí tengo un novio de verdad que no lo permitiría y tal. Yo le digo, pero Antonella, va a llegar un momento en que después que pasa mucho tiempo la relación te va a provocar hacer algo diferente. Claro. Sabes, yo digo que eso como que fortalece. Yo tengo una de mis mejores amigas en Estados Unidos, que tiene su pareja desde los 15 años, pasaron muchos problemas en su relación, altas y bajas, se separaban, él le pegaba cacho, ella se iba con otro. Y ahorita volvieron, tienen dos hijos juntos, se llama Eliana, que por cierto le va a mandar un saludo y la amo. Y ellos ahorita juntos están en Miami, están increíblemente. Felices. Fabiola, yo no sé por qué yo no hice esto antes con él, ahorita somos demasiado mente abierta, nuestra relación está más fortalecida, tenemos más comunicación, o sea. Porque ya llega, Marico, sabes, yo no me cierro a eso. ¿Por qué? Porque llega la monotonía, caen en lo aburrido. Una vez yo conocí una chama que me dijo, Vudu, mi marido me coge riquísimo, me hace acabar las veces que quiera, pero son 15 años mamándome. Es lo mismo y qué aburrido. ¿Te parece eso? Sí, bueno, yo duré cinco años con una persona de verdad que a mí me encantaba, pero llega un momento como que ya, la monotonía aburre. Sí. Siempre tienes que cambiar. ¿Has tirado en la calle? ¿Dónde hay un sitio? En el carro, estacionado en cualquier lado, me dieron ganas y lo hice. Dependiendo de la mente de la pareja. De la mentalidad, qué rico. ¿Cuál ha sido el sitio más loco? Te preguntan mis muchachas allá arriba. El sitio más loco, ¿sabes? Lechería. Hay un sitio que se llama Marina Mar y tiene como, no sé, en medio del mar, es tipo el titán. Una broma así, una cosa de locos, unas piedras. Te diste ahí durísimo. Igual en el morro de Lechería. ¿Te fuiste para allá? Para el morro, sí. Por aquí vino alguien, amigo, ¿quién es usted? Usted no puede entrar aquí, aquí estamos hablando cosas personales, ¿vale? Voy para el baño. Ya sabemos a qué vas al baño. Oye, este, ¿qué no te gusta en el sexo? ¿Qué odias? El sexo anal no me gusta todavía. ¿No te gusta por atrás? No, estoy probando. ¿Por qué no te gusta? Todavía no ha llegado como la persona indicada que, ¿sabes? Que se lo gane. O sea, recuerda que eso es, exacto, eso es estimulable. Todavía no ha llegado una persona. Sí, estás en contra de... No, no estoy en contra, soy mente abierta a poder lograrlo, pero todavía no ha llegado una persona. No ha llegado el que se lo gane. Eso está muy correcto. ¿Cómo es el tipo de hombre que te gusta a ti? Ya hablamos de la mujer. ¿Cómo es el tipo de hombre que te da qué es? De físico, no tengo como una preferencia. Me gusta un hombre inteligente. Ok. Me gusta, o sea, alguien que sea divertido, que vaya a reír, que tenga mucho de qué hablar. Ok. Eso para mí es un hombre ideal y con metas. ¿Ya eso te dice este tipo? Ya la cuca es este conmigo, su madre. Claro, totalmente. Están llamando, me están llamando por ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Están llamando el disc yokey del canal. Le decimos disc yokey porque ahí ponen por una música vieja. No te creo, a ver, me tienes que colocar ahorita para ver. Tú vas a poner una vaina y ponen que si Roberto Antonio, Liliana. No puede ser, no, no, se tiene que actualizar ahorita. Mira eso, vale. Mira, a ver. Oye, este... ¿Te gusta alguna vez, ya que hablas de mente abierta y todo, ¿alguna vez has pensado en tener sexo con enanos? No. No te has... Hay gente que... Sí, cuéntame de eso, a ver. ¿Sabes la cantidad de locos que hay? En serio. Que sí, le encantaría... Bueno, ahorita me estuvieron comentando que había uno que tenía un fetiche de las axilas. Pasa. ¿En serio? Sí, sí lo hay. Sí hay mucha gente con las axilas, hay unas que son, tienen fetiche con los codos. Ah. Pasa mucho. Está el de los pies, obviamente. ¿Qué tal de mis pies? Ya te vi, tú me mandaste un video. Ajá. Es rico, vale, esos tamarindos. Mira, ¿te gusta que te chupen los pies? Concha, sí me gusta. Ok. Pero todavía no he visto como un... ¿Cómo que no? O sea, me gusta, pero no me hace llegar como un éxtasis completamente. Porque seguro que lo hace, lo hace nada más que por cumplir. Por cumplirlo, ¿verdad? No te ha agarrado ese tamarindo, esa pata, un tipo. No, no, Bárbara. ¿Qué te pasa? Vas a empezar, que supiera lo que esas mujeres dicen. ¿Qué estás diciendo? No puedo decirlo, no puedo decirlo. No vale, ya es abogado. No, 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 no. Ella es abogado, vale, respeten, ubíquense. ¿Sabes qué? Después de aquí no la van a querer llamar, ¿vale? Este, no te han agarrado ese pie y te han chupado la planta, el talón, los dedos, todo así. No, siempre se van como por los dedos y no se van que se van por las plantas. Sí, para cumplir, nada más, yo sé. Y son ellos porque no es algo como que yo pido. A mí me encanta que me besen la espalda, sabes, lento, así. Vamos a suponer que tú y yo vamos para esa. Ok. ¿Cuál era? Eh, no, vale. Chavo, usted no es un semibayna, ¿vale? Ño, ya me controla la mala mujer. Ño, tú estás agarrecho. Ya el toqui ese que entró para el estudio también. Mira, si tú y yo estamos en ese tal, dime una parte que tú me digas, Budo, si tú me tocas aquí, maricotelado. Bueno, de buena, me empiezas a besar todo esto y cada vez, mi amor, ven acá que te quiero hacer un masajito y me besas la espalda, listo. Ya, sin trago, sin nada, sí. No, pero y si me gusta, es que no se necesita un trago ni nada. Papi, eso es. Es que usted tiene que verla de cerca, los labios, las caras, la elegancia. A mí me enferma una mujer elegante. Me encanta una mujer que sabe hablar, así como ella dice. Eso está muy bien. Ay, muchísimo. Salió el otro. Ya, no, nosotros no le dijimos que diera una vueltita. No, vale. Mierda, Yolanda, vale, qué rico. Mira, has tenido sexo parada, que estás de repente parada y te sacas aquí. Y las palitas. Te vas en el pantalón y te da un trancadito ahí. Sí, claro. ¿En serio? ¿Podemos hacer un acting? No te voy a penetrar nada. Párate hace un momentito. Señor director, dígame usted qué ángulo está bien. Ponte de pie, palito. Me parece que yo tengo que montarme en una caja, en una baile. Así, tú pones las manos así. Así, levanta aquí así, piquito. Y yo te agarro el cabello así. Y tal. Sí, te ha andado así. Sí, claro, totalmente. Vamos a hacer un acting, chilla para ver. Ponte de la cara. ¡Eso! Un aplauso, Ale. Coño, Ale, me encanta que estás invitada así. Me encanto. Sí, te han tocado esos rapiditos. Y son los mejores. Los rapiditos son los mejores. Yo quiero hacerte una pregunta. Ok. ¿La mujer siempre se queja de que el hombre no la hace acabar o que el hombre acaba muy rápido? Lo que pasa es que yo siento que la mujer para acabar, eso es más un poco mental. Uno se tiene que concentrar. Eso ya cuando uno se conoce, yo, por ejemplo, para acabar, ya yo sé en qué posición o cómo me gusta. ¿Sabes? ¿Cuál es tu posición? Me encantan cuatro. ¡Wow! ¡Qué rico! Madre que estás en el cielo, tú entiendes a tu hijo. Río. ¿Te encantan cuatro? Sí, y montada encima, claro. ¿Y ahí te vienes rapidito? Me vengo rápido. ¿Eres difícil de acabar, de venir? Un poquito, sí. O sea, que hay que hacer leña. Totalmente. No seas pichirre, hermano. Así de sencillo te lo digo. Te quedaste picado. ¿Querías ver más? ¿Quieres ver lo más candela del programa? Lo más jugoso. Simplemente, paga tu peito. Ah, y mira el episodio completo. Lo que tiene que pagar son 1,99 dólares. ¿Qué es eso para ti? Ve acá, ve acá. Siéntate, analiza. ¿Qué es eso para ti? No es nada, mi hermano. ¿Me entiendes? Pasa tu tarjeta y tripeate. Háblame de seis, papá. Te lo dice el vudú. Y empezó la locura. No quiero chilladera. Es que no, que tal, que no lo vi, que tal. Y suscríbete a mi canal de YouTube y dale link a la campanita. Para apoyar nuestro Patreon, primero debes entrar en la página de patreon.com y tras crearte una cuenta, busca el perfil Háblame de Sexo. La web tiene una herramienta de búsqueda para encontrar a esos que están entre tus contactos de Twitter y Facebook. Una vez en el perfil, elige el nivel de membresía al que te quieres suscribir. Nosotros solo tenemos un nivel, el de Panas, y cuesta 1.99 dólares al mes. Pulsa el botón de Select del nivel al que te quieras suscribir y una vez lo hagas, irás a la página de pago en la que puedes elegir entre pagar con tu tarjeta internacional o tu cuenta de PayPal. Simplemente rellena las casillas que correspondan y procede. Una vez lo consigas, ya estarás apoyando a Háblame de Sexo.